No sé, ya me voy a poner el precio. El precio va a ser más complicado abrirla cada vez. Así que... ¿Es esta huevada? Sí. Voy a empezar a nivel delante. ¿Qué es esto? ¿Esto no es? ¿O qué me compraron? Le dije, oye, te doy la receta. Te doy la receta, mano, cómprame, fe, lo que dijo el doctor. Es esta mierda de pañitos húmedos. Ah, no, esto no es, creo. Oye, ¿qué es esto? Es este de acá, creo. Border Flex Mepilex. Escucha, ¿qué dirá caón? Vamos a ver, este creo que es unboxing, unboxing de venda. ¿Será esto huevón? ¿Qué mierda? ¡Esto no es una venda! ¿Y ahora? Si me pongo venda huevón. Este es el otro, puta, todo suena así. Gente... Creo que no era. Hasta manual tiene. Y ahora... Ya, ¿cómo me pongo venda huevón? Ahí está esta cosa. Esta era la venda que tenía que ponerme. Es que yo pensé, huevón, cuando si me pongo venda, no es muy exagerado. Eso no es para fractura. No es para... Esguince. Era mucho ya esa vaina. Más feo lo he puesto, huevón. Ah, pero se siente bien rico, ¿ah? Así sí me voy a curar. Ya, pégalo, 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 chaval. Pégalo, chavalada. ¿O cómo están haciendo los chicos? Seguramente están que se derogan. Yo estoy acá curándome. Y los chicos del tanque se inyectan, carajo. Ahora en un rato llegan. Me dijeron que no se iban a tardar tanto. Solamente se iban a meter 5 metanfetaminas y venían. Así nomás me dijeron. No te preocupes, Andron. Ahorita venimos. Solamente voy a meterme 5 terocales. Y regreso. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La gente, así quedó en mi pie. Creo que debí ponerme más, bro. Ya, ya, ya. Mano, quédate el polo puís. No, estoy flaco. Eh, ¿te bañaste con chalón? No. O usa alcohol que van a tomar para que te desinfectes. Me meto... Me meto... Me meto... Blue Label. Me meto... Me meto... ¡Qué mierda! Usa el alcohol del chupi. Para desinfectarte. Paz, cagado. Illumini de Daric. Les voy a contar algo, don. O sea, ¿dónde lo escondió? Bien pendejo. Bien pendejo, p... Oye, emborracha la bacteria. Así lo cagas. Toma agua en el chupi. Sí, probablemente haga eso. O sea, si hacen un chupi en la... En la casa. O sea, acá. Porque... Porque...